Vamos a resolver esta integral por sustitución trigonométrica Lo primero que haremos es completar este trinomio para que sea un trinomio cuadrado perfecto y poder factorizarlo como un binomio al cuadrado Lo primero es tener la x cuadrada con un coeficiente de 1 Aquí ya lo tenemos Ahora vamos a fijarnos en el coeficiente de x que en este caso es 1 Vamos a sacarle mitad y a elevarlo al cuadrado a elevar al cuadrado el resultado Esto nos da un cuarto Este lo vamos a sumar y restar aquí entre la x y el menos 2 Pues bien, esto es un trinomio cuadrado perfecto Vamos a factorizarlo como un binomio al cuadrado El primer término del binomio es x Esta x es la raíz cuadrada de la x cuadrada El signo que va aquí es más que es el mismo que tiene el término en x Luego, aquí va un medio que es la raíz cuadrada de este término Este es un binomio al cuadrado Este binomio al cuadrado es la factorización del trinomio cuadrado perfecto Ahora vamos a hacer operación con estos números Menos un cuarto menos 2 Se trata de menos un cuarto menos 8 cuartos El 2 son 8 cuartos Entonces es menos un cuarto menos 8 cuartos Son menos 9 cuartos Ahora vamos a ver Este radical ¿De cuál de estos es? Se trata de una raíz cuadrada que tiene una cantidad variable elevada al cuadrado menos una constante A esto le llamamos cantidad variable ya que la x es una variable y al sumarle un medio sigue siendo una variable o sea una cantidad variable Esto se parece a esto Aquí tenemos la raíz cuadrada de una constante por una variable al cuadrado menos una constante Aquí también tenemos lo mismo es la raíz cuadrada de aquí hay una constante que es 1 que no está escrita Este 1 no está escrito Una constante por una cantidad variable elevada al cuadrado menos una constante Es la misma estructura que es Entonces el método de sustitución trigonométrica se puede aplicar por lo menos podemos hacer el cambio de variable Para hacer el cambio de variable vamos a construir un triángulo rectángulo Vamos a borrar esto Vamos a determinar los tres lados del triángulo rectángulo Cuando el radical que se tiene aquí tiene en el subradical un término negativo el radical es la longitud de uno de los catetos El término positivo que es este binomio al cuadrado al sacarle raíz nos da la hipotenusa y el término negativo al sacarle raíz nos da el cateto que falta Es decir la raíz es un cateto Esto nos da la hipotenusa y esto da el otro cateto La hipotenusa dijimos es la raíz cuadrada de esto Al sacar raíz cuadrada a este binomio al cuadrado se cancela este cuadrado y nos queda x más un medio Eso mide la hipotenusa Al sacar raíz cuadrada a esto al nueve cuartos se obtiene un cateto Sería tres medios Vamos a ponerlo aquí tres medios una longitud de este cateto Este cateto que falta es la raíz y la raíz Nada más que no lo quiero poner así como binomio al cuadrado Vamos a ponerlo extendido desarrollado Esto es lo mismo que este de ahí proviene Vamos a poner x cuadrada más x menos 2 Ya tenemos los tres lados A este ángulo vamos a llamarle teta Ahora vamos a encontrar relaciones de x con teta y de la raíz con teta apoyándonos en el cateto constante es decir vamos a dividir la hipotenusa entre el cateto adyacente x más un medio que es lo que mide la hipotenusa entre el cateto adyacente que mide tres medios y esto nos da como es la hipotenusa entre el cateto adyacente es secante es secante de teta este tres medios que está dividiendo vamos a pasarlo a multiplicar y nos da x más un medio es igual a tres medios por la secante de teta vamos a despejar x x es tres medios la secante de teta menos un medio este más un medio lo pasamos a restar para acá ya tenemos x como función de teta vamos a derivar esto para obtener de x tx sería la derivada de esto la derivada de secante se puede calcular con esta fórmula la derivada de secante de u es secante de u por tangente de u por la derivada de u aquí sería tres medios por secante de teta tangente de teta la derivada de este un medio es cero aquí le voy a multiplicar por de teta que es el diferencial de la variable con respecto de la cual derivamos ahora vamos a a dividir la raíz entre el cateto adyacente es cateto opuesto entre cateto adyacente eso es tangente de teta vamos a despejar la raíz pasando este tres medios que está dividiendo a multiplicar nos va a quedar que la raíz es igual a tres medios por la tangente de teta estos resultados vamos a usarlos para hacer el cambio de variable de la integral vamos a borrar esto la integral nos queda de x de x es tres medios de la secante de teta de la tangente de teta de teta entre esta raíz esta raíz es lo mismo que esta esta es tres medios que la tangente de teta aquí se puede cancelar este tres medios con este tres medios y la tangente con la tangente y nos queda la integral de secante de teta de teta esta integral se puede calcular con esta fórmula en nuestro caso la u es igual a teta y nos quedaría logaritmo natural de secante de teta más tangente de teta vamos a borrar esta fórmula ahora ya que hicimos la integral debemos devolver el cambio de variable es decir debe quedar aquí únicamente x no teta necesitamos secante de teta y tangente de teta como funciones de x esas ya las tenemos aquí está secante aquí está tangente antes de sustituirlas acá vamos a simplificarlas esta secante se puede poner el siguiente modo aquí arriba vamos a multiplicar por 2 y abajo también por 2 para que no queden medios aquí vamos a multiplicar aquí por 2 en el numerador y aquí también por 2 es como multiplicar por 1 2 medios me queda 2x 2 por x 2x 2 por 1 medio queda 1 entero o sea más 1 entre aquí se cancela este 2 con este 2 y nos queda 3 entonces la secante de teta es esta entonces aquí vamos a poner en lugar de secante de teta esta cantidad vamos a hacerlo aquí vamos a continuar acá es logaritmo natural de valor absoluto de secante de teta secante de teta es esto entonces queda 12x más 1 entre 3 ahora más tangente de teta aquí está tangente de teta aquí también vamos a simplificar esto vamos a multiplicar por 2 arriba y por 2 abajo es como multiplicar por 2 medios para que se cancele este 2 nos queda arriba dos raíces de x cuadrada más x menos 2 y abajo queda un 3 porque se cancela este 2 con este 2 queda esto esto es tangente de teta entonces más más tangente de teta o sea esto 2 raíces de x cuadrada más x menos 2 sobre 3 más 0 aquí tenemos una suma de dos fracciones algebraicas que tienen el mismo denominador podemos efectuar la suma queda logaritmo de arriba queda 2x más 1 más esto 2 raíces entre 3 que es el denominador común aquí vamos a a separar este valor absoluto en 2 valor absoluto de lo de arriba entre valor absoluto de 3 esto es el valor absoluto de un cociente vamos a ponerlo como un cociente de valores absolutos quedaría logaritmo de un cociente arriba es el valor absoluto del numerador 2x más 1 aquí más 2 raíces de x cuadrada más x menos 2 entre valor absoluto de 3 ahora tenemos el logaritmo natural de un cociente podemos poner esto como una resta de logaritmos el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador por cierto que valor absoluto de 3 es 3 así que podemos no poner las barras aquí en lugar de poner valor absoluto de 3 podemos nada más poner 3 vamos a poner entonces una resta de logaritmos el logaritmo del numerador de valor absoluto de 2x más 1 más 2 raíces luego menos logaritmo natural de valor absoluto de 3 pero dijimos que eso es 3 más c aquí a una constante arbitraria se le está restando una constante fija el resultado es otra constante arbitraria pero vamos a seguir llamándole c es decir este logaritmo de 3 que se está restando vamos a englobarlo dentro de c va a quedar aquí como más c nos quedaría vamos a dejar esto así la solución de la integral la solución de la 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 Gracias.